Gracias a todos, gracias Paula. Este espacio, la idea es armar una especie de track del DNS dentro del LACNIC. Agradezco a la gente de LACNIC, de LACTLED, de ISOC y de LACIX por su apoyo y soporte. Este tema del DNS ha sido, bueno, siempre ha sido recurrente en la conferencia LACNIC. Entonces siempre ha existido esta idea de armar una especie de working group especializado en el tema del DNS y espero que esto sea como un puntapié inicial y que pronto podamos formalizar algo un poco mejor dentro del paraguas del LACNIC. Me refiero a algo con más formalidad en el sentido de poder hacer llamadas a presentaciones y preparar una agenda más completa. Ahora tenemos una muy buena, pero esperamos después hacer más partícipes a la comunidad y que ustedes mismos puedan enviar trabajos y contarnos en qué estamos con el DNS. La primera presentación es una actualización acerca del rolling de la KSK, de la raíz, dictada por Carlos Martínez. Buenas tardes a todos. Gracias, Hugo, por la presentación. Como dijo Hugo, efectivamente esperamos que este espacio sobre DNS se vuelva un espacio regular. y ya me imagino que están hartos de verme, así que voy a tratar de hacer esta presentación lo más ágil posible. Antes que nada, el Departamento de Objetos Perdidos de esta conferencia reporta de que alguien se dejó un teléfono acá arriba, así que si después me dicen de qué color es, marca, modelo, año y autor, podrán recuperarlo. En caso contrario será sorteado al final del evento. Ah, es el de Paola. Bien, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy acá parado con una presentación que dice ICANN? Y es para presentar una actualización o, digamos, devolver feedback y actualizar a la comunidad en el proceso de la rotación de la KSK de la raíz. Eso suena raro, entonces voy a explicar un poco más del background de esa situación. Me es súper útil, y me voy a referir a ella en varios momentos, a la presentación que hizo Andrés Pavés esta mañana sobre la gestión de la KSK. Recuerdan que Andrés esta mañana comentó bastante sobre el rol de la comunidad en la gestión de las firmas de la raíz. Y de hecho, una responsabilidad que como comunidad vinculada a la firma de la raíz hemos asumido es colaborar con ICANN en acercar a nuestras comunidades información sobre el proceso de rotación de las claves de la raíz. En este caso voy a hablar de dos cosas. Si bien el título de la presentación solamente habla del rol de la KSK, en sí voy a hablar de dos cosas. Una es la rotación de la KSK en sí misma, pero voy a comentar también sobre el aumento de tamaño de la ZSK. ¿Sí? Que son dos cosas que van a ocurrir. Primero se va a aumentar el tamaño de la ZSK para después rotar la clave KSK. Bien, ¿cuál es la motivación de esta charla? La pregunta es justamente que ustedes como operadores y como usuarios del DNS estén eventualmente preparados para enfrentarse y que el cambio de la clave que firma la raíz no los tome por sorpresa. Esto asume, por supuesto, que ustedes están corriendo servidores de DNS que validan la raíz. Espero que todos lo estén haciendo. Hablando en serio, sé que todavía el uso de DNSSEC no es todo lo extendido que me gustaría que fuera en la región nuestra. Si bien se están haciendo progresos muy importantes, por ejemplo, la mayoría de los STLDs de la región ya están firmados. Desde el punto de vista de los ISPs y de los quienes operan más bien servidores recursivos, la implementación o la habilitación de la validación de DNS no está todo lo difundida que debiera estar, en mi opinión, todavía. Tenemos camino para recorrer ahí. Esta parte la voy a pasar rápido porque ya, básicamente, porque Andrés es lo mismo que Andrés mencionó esta mañana. ¿Cuáles son los roles en la operación de la zona raíz, en particular de la zona raíz firmada? ICANN como operador de las funciones de IANA. Probablemente está haciendo las últimas también presentaciones en las cuales hablemos de IANA. Y en coordinación con distintos, de acuerdo a distintos acuerdos que tiene ICANN y que tiene IANA con la NTIA de Estados Unidos. ¿Qué es este asunto de la ZSK y la KSK? Si se acuerdan de las básicas de DNSSEC, ustedes cuando firman una zona, lo que hacen son dos cosas, básicamente. Primero, generan un par de claves. Y después ejecutan un proceso que, utilizando la parte privada de la clave, genera firmas de la zona. La parte pública de la clave se incluye dentro de la zona y también se firma. Eso está fenomenal si ustedes lo único que quieren hacer es mirar a una zona sola. Ahora, si ustedes quieren que esa zona, la validación de esa zona, pueda ser ejecutada en todo Internet, necesitan de alguna manera reproducir la cadena de confianza en Internet. Ahí es donde aparece otro registro de DNS, que es el registro DS, en el cual ustedes pueden poner en la zona padre de una zona que está firmada una forma de verificación de la clave que firmó la zona que ustedes quieren validar. Ahora bien, como instalar ese registro de DNS involucra molestar al padre, si se quiere, involucra una interacción con la zona que está arriba mío. Por ejemplo, si yo tengo un dominio .com, tengo que interactuar con mi proveedor de registro .com para poder instalar una clave nueva. Y esa interacción es, primero, costosa, porque costosa no necesariamente en dinero, sino costosa en tiempo. Trabajosa, muchas veces no está automatizada, dependiendo del proveedor de registro de cada uno. Y por ahí uno termina siendo víctima, por ejemplo, de los TTLs de la zona padre, sobre los cuales uno no tiene control. Por eso es que se inventó esta dualidad, o se generó esta posibilidad de tener una dualidad de claves. Venden las ZSKs y las KSKs. Las ZSKs son claves que se utilizan para firmar toda la zona, mientras que las KSKs se utilizan solamente para firmar las claves. Por eso son las Key Sinding Keys, las claves que firman claves. ¿Cuál es la intención? Poder crear claves KSKs más fuertes, más largas, pero que solamente se utilizan para firmar unos pocos registros, y que esa es la única que yo tengo que instalar en el padre. ¿Por qué tienen que ser más largas y más poderosas? Porque la duración de esas claves en el tiempo requiere que se roten cada más tiempo. Estamos hablando probablemente de periodos de años, mientras que las ZSKs, por distintas razones, conviene rotarlas con mayor frecuencia. Las claves en sí no son diferentes unas a las otras. El formato de la clave es el mismo, el registro es el mismo. La única diferencia es un flag en el registro, que puede valer 256 o 257 para indicar una u otra, pero los efectos prácticos es lo mismo. La única diferencia es el uso que cada uno le da. El uso de la dualidad de ZSK y KSK no es obligatorio. Entonces podrían no usarlo. Pero es práctica extendida, digamos. La mayor parte de los operadores de zonas firmadas utiliza esta dualidad. Bien. La zona raíz se firmó por primera vez en el 2010, también como lo comentó Andrés esta mañana. Y bueno, acá tienen un poco también los roles que se cumplen en esto. No me voy a detener en los detalles de cada uno, salvo en un punto que es las ZSKs cambian frecuentemente en la raíz. Mientras que la KSK hasta el día de hoy nunca ha cambiado desde el 2010. Entonces por eso estamos haciendo esta, digamos, comunicación a la comunidad, porque como que ya es hora de que cambie, y el cambio de la KSK de la zona raíz es algo que afecta a toda la Internet y que por las particularidades de la raíz, ¿se acuerdan de la otra presentación que yo hice esta mañana? De las cosas que se configuran estáticamente en los servidores. Bueno, la clave de la raíz se configura estáticamente, porque no hay de qué otro lugar obtenerla. Entonces esto presenta un desafío interesante a la hora de cómo rotar esa clave. Bien. Hay determinadas actividades que fueron comentadas por ICANN sobre analizar el estado actual de las ZSKs y hay una recomendación de alargar las ZSKs. Y esa es la parte fácil de todo este proceso, ¿verdad? Las ZSKs, como dice ahí, las ZSKs largas van a empezar a ser visibles sobre fines de este año, seguramente en algún momento. Y el cambio de la KSK, ustedes van a empezar a notar movimiento en algún momento del año que viene, más temprano que tarde, ¿verdad? Ustedes saben cómo son las rotaciones de clave en general. Lo que se trata es lograr una superposición en el tiempo del material de clave viejo y del material de clave nuevo. Entonces cuando yo digo que van a empezar a notar cosas es que se van a empezar a ver superposiciones de claves en el tiempo. Bien. ¿Por qué cambiar la KSK? Hay múltiples razones para esto. Normalmente es una práctica recomendada en cualquier sistema que utilice criptografía se recomienda el cambio de las claves. Recientemente ha aparecido alguna discusión al respecto, pero hasta el día de hoy es una práctica establecida. Es un desafío importantísimo porque no hay... La raíz del DNS tiene una particularidad bastante importante que es que no hay una... Es muy difícil hacer una maqueta de la raíz del DNS. ¿Sí? Es muy difícil modelar la variedad de software que hay en Internet, es muy difícil modelar la diversidad de operadores de DNS, y es muy difícil modelar todas esas interacciones, por lo cual lo que se puede tomar son tratar de considerar los casos más generales, pero seguro hay casos corner cases, digamos, casos nicho que es difícil abarcar en todo momento. Entonces, hay una serie de documentos que pueden consultar en esa URL en la cual se habla del plan, cuál sería el plan de despliegue, cuál va a ser el plan de testing y el plan de monitoreo para asegurarse de que, digamos, esos corner cases no se vayan de control. Bueno, este slide lo que dice es básicamente lo que estoy haciendo yo acá, explica qué es lo que yo estoy haciendo acá, digamos, hay un intento de comunicar por parte de ICANN hacia las comunidades qué es lo que está haciendo. Y a lo que quería llegar es algún detalle técnico que es relevante, que tiene que ver con cuál va a ser, digamos, el concepto tecnológico que se va a utilizar para implementar esta rotación de clave, y que tiene que ver con un procedimiento que está descrito en una RFC, que es la 5011, que describe lo que se llama los managed roles, es decir, las rotaciones de claves gestionadas. Si ustedes, y la teoría dice que si ustedes están operando un servidor de DNS que soporta managed roles, o sea, soporta RFC 5011, no deberían tener que hacer mucha cosa. Eso es lo que dice la teoría. Y probado en situaciones pequeñas, digamos, controlada, funciona. ¿Cuáles son los, digamos, los puntos flacos en esto? Hay gente que tiende a operar software viejo, que tira la primera piedra y que nunca lo haya hecho. Y hay distintas variedades de software que quizás puedan tener implementaciones levemente diferentes de los managed roles. Entonces, si yo tengo una recomendación para dejarles esta presentación es, si ustedes operan DNS, traten de verificar que también soportan RFC 5011. Algunas fechas relevantes, por ejemplo, en la ceremonia de firma de la raíz del cuarto cuarto de 2016 se empezaría a generar la primer KSK nueva. Y durante el primer cuarto de 2017, esta quedaría lista operacionalmente. Supongo que eso quiere decir testeada, verificada, etc. La idea es que esta quede visible en la zona raíz en julio del año que viene. Estos eventos, fíjense que más o menos coinciden, no más o menos, o sea, coinciden cuando se espera que ocurran las diferentes ceremonias de generación de claves dentro del proceso de gestión de claves que comentaba Andrés esta mañana. Acá tienen esto mismo, información en formato un poco más gráfico. Y, bueno, básicamente lo que tienen es, en el resto de la presentación, me estoy quedando sin tiempo, por eso estoy pasando más rápido, una serie de comentarios sobre las propuestas de testeo, monitoreo, etc. Acá justamente se menciona un poco el tema del testeo de las implementaciones de software con el RFC 5011. El testeo de si soportan el RFC 5011 lo pueden hacer ustedes mismos con su software, ya sea yendo a ver la documentación del mismo o de repente haciendo alguna prueba eventualmente. Como todo, hay un plan de backup. Si alguna de estas cosas llegara a generar realmente problemas serios, hay la idea de que es posible hacer un backup. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba? Cuando uno hace rotaciones de clave, lo que maneja es una superposición en el tiempo de los distintos conjuntos de claves. ¿Cuál es el plan de backup? Y, bueno, hasta que la clave vieja realmente sea revocada y removida de la zona, siempre se puede volver para atrás porque siempre primero, siempre se puede validar con la clave vieja y siempre eventualmente se puede hasta llegar a remover la nueva si eso es lo que está generando algún tipo de problema. ¿Por qué se piensa que en alguna situación el agregar material podría llegar a generar algún tipo de complicación? Porque ustedes saben que muchas implementaciones de DNS son sensibles al tamaño de los mensajes. Incluso muchos firewalls inteligentes, con muchas comillas, tienen problemas a la hora de manejar respuestas de DNS cuyo tamaño no es exactamente el esperado. Un poco ya lo que me fui adelantando a mí mismo, ¿qué es lo que ustedes deberían hacer? Bueno, primero, efectivamente empiecen a validar. Si operan DNS, empiecen a validar. No es tan difícil, en realidad no es para nada difícil y están haciendo un pequeño paso en fortalecer la internet. Y segundo, estén atentos a cuando esto vaya a pasar. Traten de operar software más o menos actualizado, que soporte estas cosas y no deberían tener mayor problema. Personalmente, creo que va a haber más problema con el tema, por ejemplo, de los firewalls y de los proxys y cosas de esas, que en sí con el software DNS. Esa es mi visión personal. Bien, acá tienen mucha información sobre fechas. Esta presentación, por supuesto, de hecho ya está disponible en el web, así que mucha de esta información de fechas que no tiene mucho sentido, que yo la repita acá y la lea, la pueden consultar directamente en la presentación. Y bueno, hay una serie de sitios que propone acá ICANN, no solo sitios, cuentas de Twitter, etcétera, etcétera. Me sorprendió el perfil en Weibo de ICANN. Así que tienen un montón de sitios donde conseguir más información de esto. Definitivamente es algo que hay que seguirle prestarle la atención y como objetivo personal, espero para el año que viene poderles traer una presentacióncita con una tablita que tienen que hacer en cada software, que es una cosa con la que estamos trabajando junto con un amigo de ICANN, que es Ed Lewis, que de hecho pensaba estar acá y no pudo venir. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Se escucha? Preguntas o comentarios. Yo tengo solo un comentario, Carlos. Habla bien cerquita. Aló. Un comentario. El olor de la, o sea, perdón, el cambio de tamaño de la CTSK ya comenzó. De hecho, ahora ya está publicada la llave más larga. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario? Hola, ¿qué tal? Sebastián Mota del CSTLD Argentina. Yo te quería conocer tu opinión acerca de cómo incentivar a los ISPs, a los hosting, para que empiecen a utilizar NSSEC, para que empiecen a validar. Porque desde el CSTLD, desde nuestro lado lo estamos haciendo, pero es un poco difícil llegar a los proveedores, sobre todo. No te escuché bien porque está muy bajito el micrófono, pero vos decís cómo incentivar a los ISPs a que habiliten la validación. O sea, ¿qué formas o qué se puede? Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Digamos, hay dos vetas que yo le veo. Una es el apelar a su sentido de lo que es bueno y lo que es positivo para Internet, pero creo que esa beta no va a rendir demasiado. Y la otra es realmente decirle, mirá, si vos no haces esto, no estás cumpliendo con las medidas mínimas de seguridad, y si yo un día llego a tener un problema, te voy a hacer un juicio. Eso no es viable para el usuario final. Pero para las empresas, y de hecho, por ejemplo, es un mensaje que yo le daría, por ejemplo, a los bancos, a las financieras, y a otro tipo de empresas que hacen un uso sensible de Internet, es un mensaje que yo les mandaría. Es un pendiente. Definitivamente es un pendiente. Lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, los DNS recursivos de Google, que hay un montón de gente que los usa, validan. Entonces, hay unas estadísticas que elabora Jeff Houston, por ejemplo, de cuántas consultas de DNS el día de hoy en el mundo son validadas, y es un porcentaje que no es menor. Está cerca del 40%, entre el 30 y el 40%. Claro, el problema... Mayormente gracias a Google, digamos. Claro. Pero el problema es que tampoco el usuario final tampoco lo conoce, esa validación. O sea, falta algún mecanismo por ahí en los navegadores, o algo que permita conocer que el sitio está realmente validado. Sí, esa es una cosa interesante. De hecho, había unas extensiones para Firefox que te ponían parecido al candadito de los certificados, pero por el DNS, por el dominio estaba validado. El tema es que creo que esas extensiones dejaron de andar y nunca nadie las mantuvo, y como que el Firefox tampoco es tan usado como antes. Entonces, estaría bueno, buenísimo, de hecho, contar con una herramienta visual para el usuario de ese tipo. Claro. Que eso es un proyecto, de repente, que hasta se puede encarar con alguna universidad, o, digamos, mismo en el ámbito nuestro. Gracias. Luciano Minuchín, de Argentina. Un poco completando eso que decían Sebastián, son muchos los ISPs que no validan DNSSEC. Es llamativa, en realidad me llama la atención, por ejemplo, en países como Argentina, tal vez dos o tres de los ISPs que tienen el 50% del tráfico, no validan DNSSEC en sus recursivos. Entonces, la realidad es que sería interesante poder hacer alguna acción, o si desde algún tipo de organismo, ya puede ser LACNIC o cualquiera, poder un poco como hacer algún tipo de presión o empuje, como para poder avanzar sobre eso. Sé que no debe ser fácil, pero tendría que ser como uno de los pasos importantes para estar todos como del mismo lado del funcionamiento del servicio, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Desde el punto de vista del LACNIC, nosotros no tenemos, ni es nuestro rol presionar a nadie para que haga nada. Ahora, lo que sí creo que podemos hacer, y de hecho quizás lo tenemos que traer más frecuentemente, el tema de, bueno, cómo validar. Quizás ser más insistentes en la presentación del tema de cómo validar, mostrar que realmente no es difícil, mostrar algunas precauciones que uno tiene que tener como operador, porque es muy cierto, y acá hago una cuota de autocrítica, hemos presentado muchísimo material de DNSSEC nosotros, pero siempre ha sido orientado a la firma de zonas. Porque efectivamente es el problema más difícil. Pero en realidad es solamente, digamos, para obtener un beneficio de la tecnología, es solamente la mitad del problema, digamos. La otra mitad tiene que venir de los que validan. Entonces quizás tenemos que hacer más énfasis en eso. Sí, me creería que es un tema, también puede ser un tema como de autocrítica general de todos los que estamos del lado de DNSSEC, porque generalmente pasa eso, trabajamos más sobre el lado de la firma, y me pasó a mí haciendo unas presentaciones para cuando fue para Cuba, que estuve probando varios recursivos de distintos proveedores, y me di cuenta que no estaban validando, digamos, y es algo que como que realmente no lo teníamos mucho en cuenta, me parece. Gracias, Luciano. Muy bien, damos un aplauso ahora a Carlos Martínez. Muchas gracias. Bueno, la siguiente presentación es mía, así que me auto... Acerca el primer informe del Observatorio Latinoamericano del DNS. Perfecto. ¿De qué se trata el Observatorio del DNS? Es un proyecto que nació de estos procedimientos de generación de proyectos para la comunidad de ICANN, y que lo tomamos dentro de un grupo reducido como expertos del DNS, para hacer un diseño de cómo podríamos tener un análisis del estado del DNS desde el punto de vista de robustez y resiliencia. La idea del Observatorio es hacer mediciones activas y continuas a servidores autoritativos de la región y analizar una serie de métricas definidas dentro de ese grupo de diseño. al final optamos por dar pasos pequeños, en un comienzo vamos a tener pocas métricas y principalmente, como decía, orientadas al tema de robustez y resiliencia, no tanto al tema de sanidad, que existe un feedback que hemos obtenido, hay mucha gente que quiere ir más allá y ver, por ejemplo, que los servidores respondan correctamente o que estén bien configurados. Hay una serie de valores que uno puede obtener de este tipo de estudios, pero ahora quisimos enfocarnos en estos cinco tópicos. El primero es el número DNS, que es algo que el RFC original decía que toda zona tiene que tener dos servidores de nombre mínimo, que es lo que hablaban en algún momento del maestro y un esclavo o un secundario, aunque después eso se ha actualizado y en este momento se habla de tres, que es un mínimo aceptable en las condiciones actuales. El segundo es la diversidad de SN, que es como dar un doble clic al tema del número de NS, porque lo que ocurre en muchas partes es que nosotros lo hemos visto dentro de CL, la experiencia que tenemos directa, es que hay mucha gente que tiene dos NS, pero los dos NS están ubicados uno al lado del otro, en el sentido de red. Entonces no da mucha robustez ni resiliencia. La idea es que sean dos NS, pero que los dos NS estén, ojalá, lejos y distribuidos en lugares distintos. El tercero es diversidad en país, que está un poco relacionado a lo de ASN. Acá tenemos el problema de geolocalización, que ya se habló también antes, de que no es muy preciso, pero igual quisimos tener una especie de análisis de qué tan distribuidos estaban los servidores. El cuarto es, por supuesto, ver la penetración de IPv6, cuántos servidores IPv6 tiene cada dominio. Consideramos que el DNS, al ser de infraestructura crítica y básica, debiera ser el primer servicio que uno activara en IPv6. Y por último, el despliegue de DNSSEC, que fue, ya lo hemos conversado antes. ¿Cómo funciona el observatorio? Como les contaba, el observatorio son mediciones activas, lo que quiere decir que hay un recolector, ubicado en este momento en las instalaciones de NIC Chile, que hace consultas a los servidores de nombre que consigue de la región. Más adelante voy a explicar de dónde lo obtenemos. Entonces, se alimenta una lista de dominios, hace sus mediciones a los servidores autoritativos, como se ve abajo, lo almacena en una base de datos, y la idea es que de aquí, en forma constante y recurrente, se generen informes. El objetivo de esto es tener una visión de cómo está la región en este tema del DNS. Entonces, lo que creemos es que un informe nos puede dar una fotografía del momento actual, pero la idea es irlo repitiendo trimestralmente o anualmente, para ver si las políticas o los incentivos están correctos y vamos mejorando en el tiempo. La fuente de datos. En un régimen ideal, la idea es tener las zonas de todos los países de la región, de tal forma de consultar por completo a los servidores autoritativos de Latinoamérica. Para este primer informe, como una especie de prototipo, se obtuvo los datos de un lugar público, utilizando la lista de Alexa de los top un millón de dominios más importantes. Ellos lo obtienen por el tráfico de sitios web. publican esa lista de un millón de dominios, la cual se filtró y se obtuvieron los dominios que pertenecían a Latinoamérica. Y se obtuvo un total de casi 32.000 nombres, que no es poco. Acá, lamentablemente, esta lista tiene dos problemas. La primera es que, al representar nombres como importantes dentro de la región o populares, uno esperaría que estén más preparados que lo normal, que un sitio web común y corriente. Entonces, los resultados acá quizás están un poco inflados hacia lo correcto. O sea, pensamos que al correrlo con zonas reales podría ser un poco más malo. Y, bueno, el otro problema es que en el top un millón hay mucha representación de ciertos países versus otros que, al ser más pequeños o no tener tanta participación en la Internet global, puede que no aparezcan bien representados. Ahora, una cosa importante de este informe es que trata de ser global y agregado. Nosotros no queremos comparar entre países de la región, sino que dar un resultado único y global. Acá tenemos el primer resultado de este estudio. Esto se hizo el mes pasado, me parece. Tenemos que el número de NS, como les contaba, el mínimo es 2. Hay algunos registros que lo exigen, otros son más liberales. Es de 3,4 el promedio. Ahí tenemos una distribución, desde 1 hasta, hay gente que tiene más de 17 servidores de nombre. Esto es un resultado bastante bueno, pero como les decía, quizás está inflado un poco por el hecho de tratarse de zonas de sitios más importantes. Pero, sin embargo, si damos el siguiente análisis, que es el número de ASN por dominio, acá nos va un poco más mal. Vemos que casi un 80% de los nombres de dominios, sus CNS están en un solo número autónomo. Lo cual quiere decir que están básicamente bajo control de la misma organización. Uno podría discutir si es que están en redes lo suficientemente separadas o no. Nosotros hemos visto cosas, aberraciones, como en la zona CL, de gente que pone dos nombres de NS con la misma IP. Que, en el fondo, es para cumplir una formalidad, pero que aquí se acusa, en este tipo de métrica, se acusa de que es una práctica que no es adecuada. Ahora, por otro lado, también recibí el comentario de que al tratarse de zonas más importantes o populares, por lo general las empresas tienden a manejar su infraestructura de forma interna. Entonces, quizás esto en un formato más, con dominios más reales, pueda cambiar. Porque hay gente que utiliza servidores gratuitos, que tiene una infraestructura que puede ser un poco más robusta en este sentido. La dispersión de servidores por país, claro, es esperable que sea un poco peor al de los ASN, porque si tiene un solo ASN, obvio que va a tener un solo país. Claro, esta métrica es un poco más polémica, porque uno podría decir que hay gente que no desea tener sus datos fuera del país por alguna razón de privacidad o de control. En realidad, lo más crítico es el tema de los números autónomos. El uso de IPv6 está bastante bien, o sea, tenemos... Ah, no, perdón, estoy mirando mal. Cero el del 53%. Acá yo creo que ocurre el mismo fenómeno. Nosotros lo que hemos visto en la zona CL es que esto es mejor en el caso de analizar una zona completa. Pero aquí lo que vemos es que tenemos más de la mitad de las zonas no tiene servidores ni IPv6 y casi un 38 tiene uno o dos. Uso de DNSSEC, esto es un dato que, por supuesto, es lo esperable que sea pequeño. Este es por el lado de los autoritativos, aquí no estamos analizando los recursivos, como se conversó recién. Pero, por ejemplo, en Chile esto es mucho menor a un 1%. Entonces, quizás esto también está desviado por el tema de las zonas importantes. Las conclusiones. Bueno, resultados en número de DNS, regulares en número autónomo y país, y malos en IPv6 y DNSSEC. Bueno, y repetir el tema de que este resultado no es totalmente representativo de la región completa. Como les decía, la idea de esto es que se pueda hacer una fotografía y tener luego en forma repetida estado de avance para ver actualizaciones de cómo va avanzando la región en este sentido. La idea es que de aquí aparezcan buenas prácticas y podamos ayudar a los operadores a que mejoremos, ante todo, esta infraestructura. Próximos pasos. Como les decía, conseguir la fuente de datos reales, que son las zonas de los CCTLDs. Aquí hay varios administradores de CCTLDs que necesitamos que nos apoyen en esta investigación. Está en preparación ya pronto a lanzarse un sitio web con la información detallada, donde va a haber gráficos más interactivos y completos. Tener informes trimestrales. También un objetivo en el futuro es tener mediciones pasivas, lo cual significaría poner sensores en ciertos puntos importantes, en IXP o en ISP, para tener información en tiempo real del DNS. Y como les contaba en un comienzo, incorporar nuevas métricas que estén orientadas más a la sanidad. Como les decía, a ver, no sé, que no sean recursivos abiertos, o sea, perdón, que no tengan, tengan las zonas, estén bien delegadas, de que tengan abiertos los puertos TCP53, etcétera. Que hay mucha información que se puede obtener. Eso es todo. Agradezco a la gente del equipo de diseño original, a la gente del laboratorio de NIC Chile, que nos apoyó en el tema de la visualización de los datos y en la parte del análisis. Y a la gente de ICANN, Rodrigo Saucedo y Rodrigo de la Parra, por su apoyo en todo esto. No sé si hay preguntas o comentarios. Fernando. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Te quería preguntar si, en materia de las direcciones que se corresponden a los servidores de dominio, si habías comprobado cosas tales como, por ejemplo, si esos caminos estaban funcionando, o cosas tales como si las direcciones tenían sentido. Y te comento uno de los casos por qué preguntó esto. En mediciones así, un poco rápidas, yo encontré que en el caso de los registros que se publican, cuádruple A, en muchos sitios, incluso desde el top un millón de Alexa, publican cualquier cosa. Desde direcciones multicast para lo que son sitios web, direcciones loopback, link local y demás. Entonces, digo, más allá de los registros, que por ahí un paso, no sé si lo midieron ustedes, pero que por ahí un paso siguiente o algo para medir sería, por ejemplo, si esas direcciones están funcionando, o hasta incluso, en algunos casos, por ahí ya las direcciones no tienen sentido de base. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. Gracias por la pregunta. Sí, el software que nosotros utilizamos fue realizado por la gente del NIC de Francia, para un estudio similar que hacen ellos. Y se hacen mediciones completas, se hacen mediciones DNS, se pregunta por SOA. Entonces, son registros IPv6 que están funcionando, si no se marcan como incorrectos. Entonces, ahí está ese cuidado. Pero como decía, podemos ir mucho más allá de contar el número de registros IPv6 que funcionan, con lo que tú decías, o sea, tener respuestas correctas y etcétera. Pero estos son ruteables, responden. Digo, de los que, eso que vos listaste como que los registros cuadruplea son existentes, son direcciones ruteables y, por ejemplo, direcciones que tienen sentido, no direcciones... Y que responden, sí, sí, seguro. Bien. Al menos son visibles desde el observatorio, claro. Bien. ¿No hay más preguntas? Ok. La siguiente presentación también la voy a dar yo. Se trata de un proyecto exitoso de la comunidad que quisimos presentarles desde el Acta LED. Originalmente la idea es que lo diera Federico Neves, que es el administrador de Registro.br, que fue el fundador de este proyecto y el creador de la idea. Lamentablemente Federico no pudo venir. Se trata del proyecto de una nube en ICAST para uso de los CSTLDs que componen LAC-TLD. LAC-TLD es la agrupación que une a la gente de los CSTLDs de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, en ICAST creo que a esta altura ya no es necesario entrar mucho en detalle. Se ha explicado en otras sesiones un poco de qué se trata. Pero en el fondo lo que quería dejar claro es que en ICAST es la técnica que permite que uno pueda tener distintos nodos en distintos lugares de Internet respondiendo con un número IP compartido entre ellos, o sea, con el mismo número IP. Entonces esto permite una técnica muy utilizada desde hace años en DNS que permite tener dispersión de servidores. Acá hubo pioneros dentro de la región, como la gente de NIC en México, que ellos tienen mucha experiencia en el tema de NICAST. Y entonces quisimos aprovechar la experiencia de los CSTLDs que están más avanzados en este tema para ayudar a CSTLDs que tienen un poco más de dificultad, ya sea técnica o de personal para poder trabajar en esta tecnología. Los beneficios de NICAST, como les decía, un balanceo de carga, localizar el impacto de ataques de OES. Esto es muy interesante porque si hay ataques de NICAST, perdón, de denegación de servicio que vienen desde cierta región, automáticamente eso satura uno de los nodos y el resto de la nube no se ve afectada. Bueno, como les decía, el proyecto partió desde los miembros de la TLD. Dentro de la comunidad de los CSTLD ocurre mucho que uno se comparte servicios de secundario. En el fondo, Chile pide a otro país que le haga secundario de su zona y viceversa. Entonces, siempre existió este espacio de colaboración y quisimos dar un paso más allá con este tema de crear una nube en NICAST. La administración de la nube también es compartida. La organización actualmente que lo componen está NIC Brasil de Chile y LACNIC. Siempre la idea fue que fuera algo colaborativo y no que, por una parte, que no solo un TLD se llevara toda la carga, sino que además que fuera algo común. Y en este tema de manejar nubes NICAST también es un tema de confianza. Entonces, logrando unir distintas capacidades se puede lograr algo mucho más robusto. Para esto, tenemos un nombre de DNS, que es el alactlb.org, que tiene ese número de IPv4 y IPv6, que es el que representa la nube de NICAST. Se definieron tres tipos de roles dentro de este proyecto. El de administrador, que es el que ya les comenté, con la gente de Brasil, Chile y LACNIC. El rol de participante, que es la organización, los STLDs que hospedan un nodo, un servidor que es administrado por los administradores. Y, por último, el nivel usuario, que es la gente que pone su zona a disposición de la nube. Bueno, aquí vamos un poco más en detalle de lo que les contaba. ¿Cuáles son las responsabilidades del rol de administrador? El nivel de participante. La idea es que, en un comienzo, para esto se utilizaron, se consideró solamente a los STLDs, que son, al mismo tiempo, de estar interesados en tener su zona en la nube. Hay algunos que pueden proveer una máquina y ponerla a disposición del proyecto. Pero la idea original siempre fue que, ojalá esto, más adelante, pudiera ser hospedado por gente que no es STLDs, y que también se, por ejemplo, un IXP, y que también se beneficien ellos de tener un secundario de distintas zonas de la región en sus instalaciones, y mucho más cerca. Es un beneficio mutuo. Y, bueno, como les contaba, a nivel de usuario, es los STLDs que ponen su zona a disposición de la nube y que es servida por cada uno de los nodos. Bueno, aquí hay un... Rápidamente explicarles qué es lo que se solicita para quien quiere hospedar un nodo, que es un hardware, que por el momento no se está trabajando con máquinas virtuales, y que tiene que tener administración fuera de banda, para la administración desde el lugar central. Y, bueno, es muy importante, por supuesto, que el que hospeda un nodo también gestione todo el tema de la publicación del número autónomo y de los números IP con sus providers de Internet. Acá está cómo estamos actualmente funcionando. Tenemos cinco nodos en operación full, que son los que aparecen ahí en rojo. En San Pablo hay dos, uno en Buenos Aires, otro en Montevideo y uno en Santiago de Chile. Pronto se viene uno aquí en Costa Rica, agradecemos a la gente de NIC de Costa Rica, eso va a estar muy pronto al aire, y la gente de Colombia también anunció que van a hospedar un nodo. Es necesario tener más participantes de la zona más norte, porque esto está muy orientado en el lado sur de América. Desde el punto de vista de las zonas, bueno, originalmente estaba la de LAC-TLD, varias zonas que son de administración de LAC-TLD, están los reversos de LAC-NIC y punto CR y punto PI de Paraguay, ya están en full producción y respondiendo desde la nube. También hay ciertas zonas que están en preparación también para clientes. Acá tenemos un pequeño gráfico mostrando cómo se comporta esto. Tenemos 200 queries por segundo, en forma constante. Esto representa algo así como, claro, un mes. Hay ciertos nodos que por temas de la topología, la red que recibe más tráfico que otros, que están mejor conectados. Pero no es mucho el tráfico, tampoco que se sufre. Entonces, queríamos aprovechar de invitar a gente que quiera ayudarnos hospedando nodos. El sitio web del proyecto, que está dentro de la página de LAC-TLD, donde hay mucha más información técnica también. Acá quería mostrarle un poco un estudio que hicimos cuando agregamos el nodo de Buenos Aires, que fue presentado en el último LAC-NIC en La Habana. Bueno, rápidamente quería mostrarle que los puntos rojos, claro, indican… Se hizo con las sondas Sátalas. Entonces, qué clientes llegaban a lugares como Santiago. Por ejemplo, la línea azul indica que la sonda llega al servidor de Santiago y los otros a los de San Pablo. Y al agregar el nodo nuevo, todo se redirige donde corresponde. Y ahí están los beneficios en tiempo de respuesta también. Bueno, esto es una de las gracias de usar ENICAS. Próximos pasos, como les contaba. Ahí está. Agregar los dos nodos de Costa Rica y Colombia. Agregar más clientes que tenemos pendientes. Y también estamos en la etapa más legal de firmar acuerdos entre los administradores de los SSTLD. Y, como les contaba, sería bueno tener el apoyo de gente de IXP. Como les contaba, tienen el beneficio, o de ISP, de tener mucho más cerca zonas de la región. Entonces, tal como contó Carlos antes de cómo esclavizar la zona raíz, de tal forma de tenerla dentro de sus instalaciones y tienen la mejoría de tiempo de respuesta, también pueden ir un nivel más abajo y tener a las zonas de los clientes de la nube. Y eso es todo. No sé si hay preguntas o comentarios. ¿Gregorio? Tengo una pregunta y un comentario. El comentario es que tú hablabas sobre acuerdos con otras organizaciones. Yo puedo ver muchas sinergias entre lo que hace LAC-TLD y LAC-IX. Así que me gustaría sugerir la colaboración entre LAC-TLD y LAC-IX. Creo que mucha gente de LAC-IX está aquí en esta reunión. Ahora la pregunta es, con respecto a los requerimientos, si puedes darnos una idea del bando de ancha de tránsito para hospedar un nodo. Así que, ¿qué requería el tránsito? No tengo la información preciosa, pero puedo enviar esto a ti. Pero, como dije, esto es muy bajo, en el momento, los requerimientos per seconda. Y no tengo la información exacta, pero alrededor de 8,000 requerimientos per seconda. Las requerimientos para el servidor no son tan tan muchas. En este proceso de distribución de los DNS cruzados con la zona de los países, ¿pudiste ver algún tipo de mitigación de ataques que haya servido para mitigar algún tipo de ataques de algún lugar? No, hasta el momento no ha existido ninguno de esos casos para la nube de LAC-TLD. Sí he escuchado casos con otros STLD, pero en el caso de Chile no tengo nada que contar. ¿Y si surgiera algún tipo de ataque, eso podría afectar por los recursos de anchos de banda que se briten en cada lugar? Sí, por supuesto, claro. Y eso está considerado dentro de las tareas de administración, de tener las medidas de mitigación. Eso está considerado dentro de las tareas. Pero hasta el momento no ha ocurrido. De todas formas, las zonas que tenemos aún son pequeñas, entonces no se ha visto afectado. Ahora, una cosa que es muy importante, existen proveedores comerciales de nubes cénicas. Entonces, nuestra idea nunca es competir contra ese mercado. Esto es un tema colaborativo regional y entonces siempre existe la idea de que quizás un TLD debiera considerar tener además sus propias nubes administradas por ellos o lugares comerciales. ¿Qué tal, Hugo? Te quería consultar qué mecanismo, qué métodos están usando para monitorear, para tener el control de la red de nicas. Entiendo que es bastante más complejo monitorear una red de nicas que servidores y únicas. ¿Puedes contarnos más o menos con qué están trabajando, con qué aplicaciones o demás? Son las mismas herramientas que se manejan para, por ejemplo, en este momento estamos utilizando software desarrollado por la gente de NIC de Brasil, que son las mismas que utilizan para sus nubes. Entonces, te puedo contar que se usa DSC, que es como el estándar. Tenemos monitoreo de NSMON, que me parece que es un software, no estoy seguro si fue desarrollado por ellos. Y también están los monitoreos propios de cada uno de los huéspedes de cada nodo. Hola, Hugo. El libro de Manzano de la Reacadémica Venezuela, excelente tu presentación. Quería saber si era restrictivo lo referente a los requerimientos de hardware, en cuanto a estos equipos con BNC, Dell, HP, etc. O sea, si se puede instalar otros equipos. Lo que quería saber. Sí, ahí somos bastante abiertos. Entendemos que cada uno tiene sus propias preferencias por temas de compra. Y ahí todo eso es conversable con la administración de la nube. Lo único importante es que por el momento estamos utilizando máquinas físicas. O sea, el fierro de verdad, no con máquinas virtuales. Pero podríamos abrirnos si es que hubiera alguna oferta en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.